Prestemos mucha atención, ángulo superior izquierdo de Ruiz Díaz, Capria. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes, Capria. De zurda, de tiro libre. Estudiantes 1, San Lorenzo 0. Está Balearino, también Leonardo Rodríguez. El cabezazo de Matosas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Buena talla de Sornomás para buscar el cabezazo. Viene centro, la peinaron Sornomás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Adrián Sornomás. Un tiro libre de la izquierda, creo, la bajó, la peinó Ferreira. Y la pude enganchar con el taco y justo antes de que se tire el arquero para agarrarla, me tiré yo también y la punté con el pie derecho. Y por suerte, con la alegría de toda la hinchada.